Música Medio millón de soles Logramos con el Ministerio de Vivienda, Conducción y Sanamiento Unir esfuerzos y recursos a las municipalidades Y se da los restos para ampliar las más pobladoras Servicios de agua, potable y desagüe La columna para tablar nuestra gestión, señor presidente Es la salud y la educación En salud apoyamos a los centros de salud Con vacunas, microscopios, campañas de fumigación Se viene trabajando un proyecto en alianza con la Asociación Rey Nobre Y la Dirección de Salud para desnudir la desnutrición A continuación procederemos a la entrega simbólica de títulos de propiedad A los compatriotas de Belén El señor presidente de la República Hará entrega de títulos de propiedad simbólica A la señora Carmen de la Ida Rincuco El ministro hará entrega de títulos de propiedad simbólica Al señor Alfonso Moris Sánchez El señor presidente de la República A la señora Carmen de la Ida Rincuco el ministro de vivienda 24 nuevos soles a la municipalidad de Belén para siete proyectos de mejoramiento de calles en Belén y el ministro de vivienda a continuación palabras del señor presidente de la república señor congresista, señor alcalde señor ministro, señores autoridades queridos compatriotas en realidad así entre broma y broma me llama la atención que hoy día estemos entregando títulos de propiedad cuando Belén tiene decenas de años de existencia pero recién el estado está reconociendo la propiedad probablemente por eso es que ha habido mucha precariedad y la gente no mete plata porque todavía no siente que es su propiedad ahora queremos demostrar con su título nuestra voluntad de reconocer que esa casa que tienes, ese terreno que tienes es tuyo y nadie te lo debe quitar ese es el tema y además de eso ese cheque que estamos dando no es para que vayan a tirar trago es para que pongan su agua y desagüe es para que pongan su agua y desagüe entonces para eso estamos trabajando para que tengan su casa con título de propiedad su agua y desagüe bueno, falta todo ¿cómo? el cheque es para pistas y vendedores pero también estamos presupuestando lo que es agua y desagüe de todas maneras porque con el ministro Cornejo que hemos venido acá a Belén hemos tomado el compromiso de resolver el problema del agua y el desagüe así que tenemos que trabajar, René Hermógenes, tenemos que trabajar el tema del agua y el desagüe y ese es un tema es un tema difícil porque hemos tenido la crecida del río y que nos ha causado una serie de problemas en Belén y en todo lo que es Iquitos tenemos entonces la tarea de resolver este problema en Belén porque Belén puede ser un barrio turístico Berén tiene esa fuerza para generar turismo en Iquitos y que acá se cree riqueza sí lo podemos hacer cuando he venido por el mercado la gente está también desesperada por la presión de su mercado tenemos que trabajar Hermógenes para ampliar ese mercado y por último sus pistas y veredas sus pistas y veredas que se necesitan accesos a Belén no solamente un acceso sino varios accesos a Belén es decir queremos poner en valor Belén Belén siempre me ha tratado muy bien me siento como si hubiera vivido toda mi vida acá acá me he jugado un partido de fulbito la vez pasada me he jugado un partido de fulbito acá me parece ¿dónde ha sido? acá ¿no? acá ha jugado un partido de fulbito así que vamos a seguir trabajando de la mano con ustedes no es la última vez que vendré a Belén cualquier momento caigo para ver que esa plata se esté empleando bien se estén haciendo las obras y si lo hacen bien si lo hacen bien habrán más cheques para que sigan construyendo sus obras y dentro de unos años podamos ver Belén brillando Belén con seguridad Belén con desarrollo Belén con producción y Belén con nuestros niños que estén jugando sanos y salvos muchas gracias a todos ustedes que viva Belén que viva Loreto muchas gracias a continuación el alcalde de Belén le hará entrega al presidente de la república de uno de los presentes de parte de todos los compatriotas de Belén señoras y señores fuerte el aplauso gracias señor presidente gracias señor ministro gracias director de COFOPRI amigo de Belén el señor presidente de la república te dice promesa cumplida pueblo libre